Se acercan los meses de mayor demanda de producción porcina en Nicaragua. Esta temporada eleva las estadísticas de la porcicultura, explican dirigentes del sector. En el primer semestre llegamos aproximadamente a unas 11 millones de libras producidas. Miento, logramos llegar a unas 15 millones de libras producidas en el primer semestre. Como lo he dicho en reiteradas ocasiones, el repunte de producción es noviembre y diciembre. Ya lo sabemos, comúnmente son los meses donde hay mayor demanda de cerdo y en donde todos nos programamos para sacar la mayor cantidad de cerdos finalizados para esos meses. Nosotros pretendemos cerrar el año 2021 con alrededor de unas 35 millones de libras producidas de carne de cerdo. Entonces, si vos ves un análisis de 15 millones de libras en el primer semestre a 20 casi en el segundo semestre, es decir, fácilmente notar que la mayor producción se concentra en esos dos meses sobre todo. Dentro de los proyectos que traemos para el próximo año como Cámara, traemos el tema de una escuela de campo para técnicos. Es algo que pensamos trabajar o que ya se está proponiendo para trabajar con algunas instituciones del gobierno en donde los especialistas que tenemos nosotros reforcen las capacidades de los técnicos para que se puedan transmitir a personas del campo. Omanzor agrega que estas metas alcanzadas se debe a un esfuerzo gremial meramente privado para elevar la producción de carne de cerdo nacional. Son meramente privado. Es una iniciativa privada. Nosotros no contamos con ningún tipo de incentivo a nivel estatal. Esta es una iniciativa nuestra para poder ir educando a los técnicos y tratar de ir levantando el nivel de porcicultura que tenemos en el país. Yo siempre he ocupado una frase, que nosotros quisiéramos que todos los que son chancheros se vuelvan porcicultores. Entonces, esa es la idea que nosotros traemos con este trabajo. Marcos Medina, Noticias 12.